... Agradecer a Diego su presencia, mi nombre es Jorge, yo soy el portavoz del colectivo de pequeños agricultores afectados por los cortes de tuberías. Y voy a recalcar lo de cortes de tuberías porque lo que se le está reclamando al ayuntamiento es que tome conciencia de que al amparo de una licencia de obra municipal los señores responsables del nuevo residencial le han hecho una serie de cortes en las tuberías de suministro de agua a las fincas Colindantes y los cultivos están ya en la completa ruina. Tenemos que decirle al ayuntamiento que no le estamos pidiendo agua, lo que le estamos pidiendo es que actúe en base a una licencia de obra que ha otorgado y que ha traído como consecuencia el corte de esas tuberías. Los aprovechamientos de agua de esta finca son históricos, son anteriores al año 86 y se tienen que respetar por las administraciones. Y nuestra petición va única y exclusivamente en relación a los cortes de tuberías que el ayuntamiento hasta la presente lo ha amparado en una licencia de obra municipal de obra menor que ha otorgado. Agradezco la presencia a los compañeros del sindicato de obreros del campo y sobre todo al señor Cañamero que se ha interesado por nuestra cuestión y que como pequeños agricultores venimos sufriendo. Sabéis que no es un tema nuevo y que esta urbanización que se está levantando sobre zona de yacimientos mineros en terreno de especial protección, pues como ya sabéis todos, carece además de la preceptiva concesión administrativa para captar aguas con destino a ese residencial que fue denegada por sentencia firme del Tribunal Superior de Justicia de Andalucía y que además, si queremos profundizar, ha sido ya sancionada hasta en dos ocasiones en firme por el Ministerio de Medio Ambiente por vertidos ilegales a cauce público. Lo que es inaudito es que el ayuntamiento conocedor de todo esto permita que se avasallen a los agricultores y permita que teniendo todo esto, expediente, toda esta documentación encima de la mesa, ampare en una licencia de obra menor el corte de tubería de agricultores que no tienen por qué soportar este atropello. Muy bien, muy bien, muy bien. Bueno, hoy como novedad, el concejal con la venida de... porque el señor, tengo que decir, el señor Juan Fernández, el alcalde, por motivos que le conozco, dice que estaba afuera y anoche nos llamó la responsable del ayuntamiento y el concejal de urbanismo quiere reunirse ahora después con nosotros. Pero le recalcamos el problema, el problema son las tuberías, los cortes de tubería que están amparando bajo una licencia de obra municipal. Aquí no tiene nada que ver la confederación ni otras administraciones, es el ayuntamiento lo que está amparando eso. Y eso es lo que le reclamamos al ayuntamiento, no es otra cosa. Que no os confundan ni os digan y ni os deriven a otras administraciones. Cortes de agua amparados en una licencia de obra municipal y llevan un año mareando la perdiz porque el primer escrito se le metió en noviembre del 2015 y los cultivos a la vista de los compañeros del campo están en la ruina. El tema de los agricultores, lo que sí me parece es que si los agricultores llevan mucho más tiempo allí, si los agricultores tienen sus cultivos y tenían un riego disponible y ahora ese riego se ha cortado por las razones que sean, pues la verdad que el ayuntamiento tiene que actuar y tiene que actuar en justicia. Entonces tiene que averiguar realmente cuáles son sus actitudes ante esa realidad. Si son las licencias, si es confederación, pero parece que todo está derivado al ayuntamiento. A mí me parece que el alcalde que es representante de todo el pueblo tiene que mirar evidentemente el bien común de su vecino y por lo tanto tendría que actuar. Es decir, que si hay una parte importante de confederación o otra parte del ayuntamiento, sentarse y se unir al problema. Lo que sí es verdad es que estos agricultores están sufriendo las consecuencias de sus pérdidas de cosecha y a mí me parece que eso no es razonable. Cualquier alcalde, y yo que he sido alcalde 10 años, tengo que intentar por todos los medios hacer justicia en mi pueblo. Y es lo que tiene que hacer el alcalde. Gracias. 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 Gracias.